No sé si corresponde comenzar ya o va a haber otra introducción. Adelante, doctor Saturno, por favor. No, no, es que no estaba seguro si había otro tipo de introducción. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Y para empezar, pues tengo que agradecer la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Y hay una lista muy grande de personas a las que puedo o debo agradecer este hecho. Pero el primero, obviamente, es el doctor Mauricio Hernández, que es el responsable primero y último de que me haya venido para México. Y luego, pues también a todos los que me han estado apoyando, singularmente a los que me apoyaron como candidato a la academia, el doctor Juan Rivera, la doctora Celia Orpuche, el doctor Simón Marquera y el doctor Alejandro Moaz. Podría seguir con agradecimientos, pero como ha muy poco tiempo voy a ver si puedo compartir pantalla. Y comenzar a explicar lo que consistió. Bien, pues este es un trabajo que hicimos al final de la existencia del Seguro Popular y, concreto, el programa de Seguro Médico Siglo XXI. Y les voy a brevemente explicar los antecedentes, lo que pretendimos hacer con el estudio, cómo lo hicimos, qué resultados y qué conclusiones. El primer antecedente que merece la pena citar es que la acreditación, a pesar de que hay muy poca evidencia en las revisiones sistemáticas que se han hecho sobre su repercusión en calidad, pues está entre las iniciativas oficiales de muchísimos países y, entre ellos, pues México. En México se estableció, con motivo de la creación del Seguro Popular en 2003, como un requisito para recibir financiación. La definición concreta que aparece en los documentos es esta que tienen aquí, un proceso de evaluación externa para determinar si se cumplen o no un conjunto de estándares de capacidad, calidad y seguridad. El Seguro Popular fue suprimido, pero la nueva Ligenera de Sanidad mantiene la acreditación, con lo cual sigue siendo oportuno reflexionar sobre la influencia o cómo, si se asocia o no a una mejor calidad. En el caso de este estudio concreto, que se centra en neonatos patológicos, la cédula de acreditación es la acreditación de la calidad de la atención a neonatos con insuficiencia respiratoria y prematuridad. En aquel momento, ahora no sé muy bien cómo ha evolucionado el tema de la repercusión de la acreditación, pero en aquel momento el no estar acreditado no quería decir que no se pudiese atender a pacientes, sino que se les pagaba menos. O sea, no había ninguna ayuda para mejorar, sino una especie de castigo por no estar bien. Entonces, en concreto, en el proyecto que les mencioné, que tenía como objetivo global o general, ver la gestión de la calidad a la atención neonatal, se identificaron patologías trazadoras y se hizo una muestra de hospitales, que ahora explicaré, viendo una serie de patologías trazadoras, la sepsia neonatal, la epóxia intrauterina, prematuridad y la fisia prenatal. Y una de las variables que se sacaron, que se anotaron, era el estatus de acreditación del hospital. Con estos antecedentes, el objetivo fue valorar, en este estudio concreto, valorar los aspectos estructurales y de calidad de la atención a neonatos, con esos diagnósticos que les he mencionado, distinguiendo entre hospitales acreditados y no acreditados, con esa cédula que les permitía atender a ese tipo de pacientes. Se realizó una muestra de 28 hospitales, se hizo una estratificación por región y según la frecuencia de las patologías trazadoras, el nivel de mortalidad neonatal y la capacidad resolutiva para que fuese semejante. La variable de acreditación no fue un criterio de estratificación, sino una variable a obtener de esos hospitales que estaban dando servicio a neonatos patológicos y la acreditación fue una de las variables a constatar y en esa muestra salieron, resultaron 19 acreditados y 9 no acreditados, con representación en las tres regiones. La evaluación tuvo tres componentes. El primero fue de capacidad instalada, en un total de 48 requisitos extraídos de la cédula. El segundo fue procesos de gestión de calidad, en concreto, cómo funcionaban y las evidencias de la actividad y los resultados de las comisiones de mortalidad materna prenatal, de calidad y seguridad, de infecciones nosocomiales y también los directivos clínicos de los científicos interrogados o entrevistados, porque es donde estos neonatos estaban mayormente atendidos. El tercer y muy importante componente es la calidad de la atención clínica, con un total de 30 elementos resumidos en 9 indicadores, 6 de ellos compuestos y 3 simples. Los compuestos quiere decir que para cumplir el indicador se miraban varios subindicadores. Esto ocurría, por ejemplo, en indicadores de diagnóstico, que había una serie de fases o de componentes que tenían que cumplir para concluir que el diagnóstico era correcto. Para estos indicadores clínicos aplicamos la metodología del OQAS, que no sé si conocen o no, probablemente no mucho, pero es una metodología para comprobar si se cumplen o no unos estándares de calidad predeterminados que nosotros dijimos o diseñamos que fuesen 95% y 75% con límites inferiores de umbrales de 70 y 40. Adicionalmente, se calculó el cumplimiento promedio en los dos grupos y cada componente de los tres que he indicado se valoró por separado. En el caso de los indicadores clínicos, la comparación fue doble, primero con el OQAS, que es el cumplimiento de estándares determinados previamente, y luego también comparando el promedio ponderado de cumplimiento como grupo de acreditado y no acreditado para cada indicador. Los resultados son los siguientes. En el componente 1 sí hubo diferencias. Los acreditados estaban mejor equipados, con más insumos, mejor infraestructura, con deficiencias también que eran paralelas a las que se encontraron en los no acreditados, lo que pasa es que los no acreditados eran más profundas. En el componente 2 ya empieza a difuminarse la diferencia, de hecho no hay. Hay comisiones que existen o no existen, tanto en un grupo como en otro, y el funcionamiento resultó paralelamente o homogéneamente deficiente, tanto en un grupo como en otro. Un par de ejemplos nada más. En el Comité de Mortalidad Materna y Neonatal, solamente se encontró actividad evidenciada de registro de eventos adversos y propuestas de acciones para mejorar en 7 de los acreditados y 2 de los no acreditados. El Comité de Infecciones Nosocomiales, generalmente, tanto en un grupo como en otro, no distingue sepsis neonatal temprana y tardía, y es muy frecuente que esta última no sea considerada evento adverso. Y como digo, estas deficiencias ocurren de forma homogénea en los dos grupos. Finalmente, el componente de calidad de la atención. El incumplimiento es bastante bajo en general, sin diferencia entre acreditados y no acreditados, solamente en un indicador de los 9, que tiene una calidad aceptable en los dos grupos, sin diferencia. No hay tampoco ningún patrón en relación a la comparación de la estimación global. Las diferencias estimadas, unas veces son más en un sitio, otras veces son más en otro grupo, pero en ningún caso con diferencia significativa. Y por darles una idea de cuál fue el nivel que encontramos, en seis de los nueve indicadores el cumplimiento es inferior al 60% y en tres de ellos el cumplimiento es inferior al 5%, incluyendo criterios o indicadores de diagnóstico correcto, de vacunación y de identificación de gérmenes. Con estos resultados, pues las conclusiones que podemos ofrecer es que hay diferencias entre acreditados y no acreditados a favor de los acreditados en equipamiento, pero no hay diferencias, no hay asociación del estatus de acreditación con la existencia y funcionamiento de los comités que tienen el cumplimiento de indicadores clínicos. Con estos datos por delante, y aunque no sea una muestra nacional, pues sí son 28 hospitales y con una gran incidencia de ese tipo de patologías, pues lo que sugieren los datos es que probablemente se deba cuestionar la relevancia que se le da a la acreditación, esto es algo que está cuestionado a nivel internacional, pero aquí en este país en concreto parece que también, al menos con este enfoque que ha venido teniendo, que suponemos que ahora cambiará o debería de cambiar, pero si cambia, debería de basarse en una evaluación quizá de representación nacional más profunda, pero sobre todo en lo que creo, creemos que es necesario, es un cambio de enfoque que no sea sancionador, sino orientado al acompañamiento en la mejora. Quiere decir que el equipo que vaya a evaluar, a acreditar, si detesta problemas, lo correcto dentro del sistema público, al menos sería que ese equipo se convirtiera en un equipo que acompañara en la mejora, que acompañara en la solución de esos problemas, más que en castigarlos de la forma en que se ha venido haciendo. Obviamente es un trabajo que no es individual, hay un equipo detrás, aquí tienen todos los nombres, no me voy a parar a comentarlos todos, todos estábamos en aquel momento, algunos ya no están, en el Centro de Investigación, Nevaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, y quiero agradecer especialmente a los 28 hospitales que aceptaron ser evaluados, lo cual es una cosa bastante extraordinaria, es el único proyecto en el que he estado implicado aquí en México, en el que todos los centros han aceptado ser evaluados, entonces en este caso ocurrió, y lo quiero mencionar, y al equipo gestor del programa Seguro Médico del siglo XXI, el último equipo que tuvo, sobre todo, a la doctora Elizabeth Halle, porque fue la que estuvo apoyando desde el principio para que se realizara esta evaluación de este tipo de patologías que estaban bajo la égida de su responsabilidad como gestor. Con esto termino, ha sido un resumen breve, pero creo que el mensaje queda claro, y les doy las gracias por haberme escuchado, y sobre todo por haberme emitido en el selecto grupo de académicos de la Academia Nacional de Medicina de México. Gracias. Gracias.